Soy un imbécil, soy medio atarrado, soy nulo, soy un retardado Nunca pasé la edad de lado, pero en el martes ya tengo madera Yo no sé si se me nota la cara de idiota, del aire de nada Aunque yo también soy un canso, hoy un día no me canso, no me conviene a un pato Soy un zapato estúpido, bobo, no sé ni dónde estoy parado No me doy cuenta de nada, soy tonto y retonto, soy nulo Tengo un imbécil, aplastado en la frente, en la mente, en la luz de la gente Soy menos, soy tres cuartos, boludo, soy necio, soy un pedo Soy un bechí, soy un banana, soy un zapato, mi taramana, soy un sanguario, soy un imbécil de granado Soy medio chuto, soy un boquito, soy lo maldito, soy un ejército, un buen amigo chiquero, un cara despierto Soy un peligro, soy un inútil, soy medio hielo, soy como un castigo del cielo, un verdadero flagelo Soy un desastro, soy un estorbo, soy mucho por lo que hicieron izquierda, soy un apagado, soy un bebé, la vida Soy un desastro, soy un desastro, soy un desastro. Soy un desastro.